Este es el nombre de los niños y mujeres en que sus piezas se entretenen a las cumbias de las estrellas. Llamadas en la realidad, con el nombre de cumbias con frío, cumbias de maqueros, aglapando sus miedos. De esta manera, aglapando la cumbia de las estrellas, son los seres musicales que en el municipio de Navarro, los hijos y la maqueros y su vez para organizar las piezas, que no solo bailan con el musical, sin mejor pausa, del baile regional. ¡Adiós! 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 Y me dicen cuando algo puedo que oído tu sombra rato Que oído, que oído, que oído tu sombra rato Que oído, que oído, que oído tu sombra rato ¡Gracias! 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 Si no me olvidan siempre felices, seremos los dos. Si no me olvidan siempre felices, seremos los dos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!